Hola, hola, ¿qué tal? Soy Eva, bienvenidos a Eva en Cuchina. El día de hoy vamos a preparar una riquísima pasta, sencilla, tana, espagueti con saferano y currita aylandés. Necesitamos preparar. Pasamos a los ingredientes para dos personas. Vamos a utilizar 200 gramos de espagueti, 200 gramos de crema vegetal, una cucharadita pequeña de curry, el saferano que sería el azafrán en herbas, se puede usar también una bolsita de azafrán en polvo, una cebolla cabezona blanca o cebolla larga cortada en cuadritos pequeños, sal al gusto, una cucharada de aceite de oliva y sal gruesa para el agua de la pasta. Iniciamos a poner una olla para la pasta con abundante agua. Aparte colocamos una paila en el fuego, vamos a meter el aceite de oliva y la cebolla sin dejarla coger el color. La dejamos sofreír un poco, agregamos el saferano, una cucharadita de curry, dejamos sofreír a fuego bajo por 10 minutos aproximadamente. En la hora que el agua hirve, botamos la sal gruesa, empuñado y metemos la pasta. Agregamos la crema vegetal al sofrito. Revolvemos. Después agregamos un poquito de agua de la cocción de la pasta. Metemos la sal, botamos la pasta acá en la paila, metemos un poco de agua de la pasta para terminar la cocción. ¡Mmm! Espectacular. Pero bien hacerla. ¡Gracias!